Mi ejercicio de inventora, el ramero de las casas, mi ser, mi ser sonido, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, épicas, varias, menstruales, de Marlene, Diana, Zacayana, sin Biblia, sin Dalla, sin biografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como mi charme, o como mi salga, como me pudiera, el deseo, la patina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.